Va entrando a My Amai Love, cuadran todas. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Queda última el brinco Stonis Monkey, adentro buscando la delantera Ghost Force. Cuando entran a la primera curva, viene atacando a la parte de afuera Irish Thunder. Y están muy cerca aquí presionando, está ella muy cerca presionando la puntera Ghost Force. En el tercero, está buscando colocación entre rivales Tapit Baby. Y bien el cuarto en cuerpo, afuera corre Bella Largo. Están en los 1.200 metros, primer parcial en 25, tres quintos. Dejan atrás la primera curva para entrar a la recta de las cuadras y sigue dominando Ghost Force, pero bajo presión. A la parte de afuera Irish Thunder le ataca al pescueso más afuera. Bella Largo viene mejorando y entre rivales Tapit Baby sigue de lleno muy cerca también. A unos cuatro cuerpos detrás en el quinto, ya viene adelantando Chis and the Moment, seguida de Amaya My Love. Última está Stonis Monkey, van al poste de los 700 metros y sigue dominando Ghost Force. Tiene tres cuartos de cuerpo, Bella Largo ataca afuera a tres. En el tercero se coloca ahora Chis and the Moment. Están bajando hacia los 500 finales y Ghost Force, tres cuartos de cuerpo de ventaja contra Bella Largo. Que se coloca a medio al pescueso cuando se acercan a los 400 Ghost Force, siendo ya movida. Sigue resistiendo, ataca Bella Largo afuera y a dos. Chis and the Moment tercera, entran a la recta final. Ghost Force despega cuerpo y medio, ataca afuera. Chis and the Moment pasando al segundo, viene fuerte a 150 para el final. Chis and the Moment está pasando a la delantera en los últimos 100 metros. Y de aquí en adelante, se despega en post del triunfo. Chis and the Moment gana por casi tres cuerpos. Segunda, llega Ghost Force, tercera Bella Largo, el cuarto. Juntas hay Irish Thunder y Amaya My Love, el sexto de Tap It Baby y última Stonis Monkey. Aquí estáis mismo. Chis and the Moment the Mentors, tercera Bella Largo. Chis and the Moment dann呢. Chis and the Moment a la plaza en largo caella lakat fibra para caella amb lauru. Gracias.